En resumiendo, Porta Norte es vida en las calles, vida pública de puertas para afuera, como le dicen a Andalucía, que la gente esté en las plazas y con mucha, mucha naturaleza, tanto en las calles como en el río. O sea, el río Mariaprieta tiene 2.8 kilómetros, el Mariaprieta tiene alrededor de 2 kilómetros, la quebrada mariposa también tiene como 1.8 o 2 kilómetros. O sea, hay una y ahí va a haber senderismo y están estos árboles gigantes que dan una copa, una sombra increíble. Y entonces la esencia del proyecto es eso, es convivir con el barrio, convivir con la naturaleza, es conectar, es tener ese híbrido donde tú estás en tu casa y te tomas, te puedes ir a tomar, a comprar el pan, el baguette en la mañana. Eso es bonito. En la plaza. El pan calientito lo es para desayunar. Y me acuerdo cuando yo iba a visitarlos allá en Francia, cuando estaban de embajador, yo bajaba en la mañana, iba a buscar el baguette fresquito. Y ahí... Eso es riquísimo. Y básicamente se trata de, el proyecto trata de celebrar las cosas chicas y bonitas a la vida. Dar un paseo, ir agarrado de la mano, dar un paseo en bicicleta, que los niños puedan correr. No, y también, no te olvides también que la ciudad portavoz también está muy enfocada a los mayores también. A las personas con discapacidad. A los mayores, no, a los mayores normales y también los discapacitados. Ambos. Sí. Ambos, pero... Y también pensamos hacer assisted living, no sé cómo se dice eso en español. Sí. Todo eso porque eso se presta para que las personas mayores salgan de su casa, de su apartamento, vayan a la plaza, conversen con su vecino, compren el pan, se toman un café. O sea, eso... Todas las intersecciones están habilitadas para sillas de ruedas, para que sea cómodo, pasar de un lugar a otro. Muchas están elevadas al nivel de la acera. Y cuando tú vas a España, tú ves a los niños que tienen de nueve años, ya pueden, o siete años, ya van caminando solos a la escuela. Tú ves a los mayores en la plaza, jugando con la bola esa que la tiran, etcétera. Y eso es lo que va a terminar pasando en Panamá, que si te pones a pensar en casi que en toda la ciudad eso no pasa porque, pues, no está habilitado. No está habilitado.